Regresamos amigos a las carreteras mexicanas y nos encontramos en la terminal de Durango, Durango, la terminal de autobuses, aquí podemos ver que está bastante grande, hay de todo, vamos a checarlos, aquí tenemos en primer lugar, Omnibus de México Plus en un Volvo 9700, creo que todos son Volvos 9700, excepto el mío, aquí tenemos uno de autobuses Albatros, este de autotransportes de Guasave, Sinaloenses, estos son de aquí cerca de Sinaloa, Guasave, Noreste Premier, aquí está el mío amigos de Chihuahuenses, Transportes Chihuahuenses, es el autobús, el Marco Polo Paradiso G6200, les ha gustado muchísimo este autobús, los videos que he grabado con este bus, la verdad es que han tenido buen apoyo, se los agradezco bastante y pues por eso lo estamos grabando en este caso con Chihuahuenses, le queda también la pintura de ODM, así que también la vamos a usar en el video próximo de autobús, va a tocar ese, aquí tenemos uno de TAP, otro de TAP Comfort, Turistar de Lujo, Futura Plus, Tufesa, Tufesa, hay muchos de Tufesa, Omnibus de México y aquí se repiten, miren, están iguales, en el mismo orden, solamente que faltaría el mío, ¿no? está grandísimo la terminal, hay mucho cupo y miren todo el espacio que hay por acá y para terminar de adornar, pues aquí está el tren detrás de nosotros, ¿no? aquí están las sillas y todo, miren, Tufesa, Aguacalientes Select, casi que dice aguas calientes pero no, Chihuahuenses, ya ven que también está aquí avalada la empresa para que hoy trabajo, aquí que dice, Aguila, porque siempre es mejor estar ahí y aquí sale el bus y todo, ¿no? el 9700, bueno, vamos a checar nuestro equipo, el que traemos hoy es este, Marco Polo, paraíso G6200LD porque es de un piso, vamos a encenderlo, nos vamos para Gómez Palacio Durango, está muy interesante la ruta, tiene creo que 12 velocidades o 6, ahorita vamos a checar, vamos a verlo por dentro, todavía no recojo a los pasajeros, miren, fíjense que no hay nadie, no hay nadie todavía, wow, miren, por favor, hable con el chofer solamente lo indispensable, use cinturón de seguridad, están muy bien hechos los asientos, miren que calidad, wow, hasta el grabado de Marco Polo y todo, no había tenido la oportunidad de checar tan a detalle este autobús, aquí está el baño, miren, con su puerta y todo, aquí está la cafetera, aquí atrás, ¿qué hay? nada, ¿verdad? ok, pues nada, vamos a a sacarlo para ir a recoger a los pasajeros tenemos que colocarnos en alguna de estas puertas a ver si por aquí tienen a mi, mis gentes le damos a entrar y no están aquí, tenemos que buscar en las demás aquí está la cabina interior, tenemos luz interior también, de momento la vamos a apagar porque es de día, es muy temprano, bueno, ni tanto creo que son como las 11, ¿no? wow, 3.25 pm, pensé que era más temprano eh, no están aquí, han de estar en la próxima en la de acá pensé que eran como las 11 de la tarde, pero pero no un poco para atrás perdón, las 11 de la mañana ¿cuál de la tarde? y aquí están amigos vamos para Gómez Palacio quisiera que fuera más temprano honestamente pero no se va a poder aquí hay que meter el bus creo que esos son los que me voy a llevar esos que están ahí parados uy híjole, se zafó otra vez la palanca amigos, denme chance odio que se zafé pero bueno fallos técnicos listo, a ver cuánto más me aguanta ahí está perfecto acoplar el remolque bueno, en este caso meter a los pasajeros chequen cómo van a aparecer pum ahí están amigos ya se subieron todos no falta nadie ok no vamos tan llenos está a gusto los que van acompañados me imagino que se conocen y los demás que van solos tienen la suerte de ir totalmente cómodos sin nadie a su lado porque la verdad es que es muy molesto tener a un desconocido todo el viaje ahí a tu lado ¿no? bueno, a mí la verdad me incomoda mucho vámonos bien este autobús a pesar de que está viejo a comparación de todos estos volvos nuevitos pues este autobús todavía está en muy buen estado y lo siguen usando y no hay ningún problema porque lo cuidaron mucho con el paso de los años y a ver así que tiene todavía años de servicio años si los dinas los dinas avante ¿y cuáles son los otros dinas? los hay otro aparte del avante otro que es casi igual bueno esos buses ya están muy viejos y se siguen usando bastante este está más nuevito que eso es fácil y así que le queda mucho tiempo de vida salimos de la terminal vamos a agarrar ahorita ya la carretera para miren aquí ya están anunciando Gómez Palacio por aquí por la derecha nos vamos bien a ver que tal se porta el bus en la carretera yo pienso que muy bien está muy bien hecho este mod se conduce súper bien es una pasada de mod es la mod shop es un mod BR o sea brazuca los mods brasileros ya les digo que son una delicia son de muy buena calidad suspensión sonidos texturas funcionalidad todo si tenemos doble no solamente son seis marchas wow solo son seis pues como un coche no ya se imaginarán que genial sea de sentir manejar esto igual que un coche tiene frenomotor también escuchen se escucha como una despresurización de aire algo así vamos a bajarla porque creo que aquí se va a hacer de un solo carril a carretera ah hay un peaje ok por aquí puedo pasar normalmente porque traemos lo del telepeaje miren aparte estaba abierto ni pluma ni nada podemos pasar así normal pues ahí está la bocina otra vez para que se acuerden y ahí va la otra muy buena muy buena si se le nota que es de allá hace algunos años lo clásico 230 kilómetros faltantes ya estamos en carretera abierta vamos un poquito rápido pero no pasa nada de hecho los autobuses suelen ir rápido me ha tocado ir al lado de buses y van más rápido que yo mismo así que no hay problema vamos a meterle igual y 130 bueno 130 si es buena velocidad pero es que la verdad si si son capaces de alcanzar esas velocidades fácil sin problema si este que está viejo imagínense los nuevos bien creo que va a ser una carretera toda recta hasta no sé dónde wow súper recta por mucho tiempo a esta velocidad vamos muy bien ni más ni menos miren miren el volante es de los viejillos no tiene ningún botón y está grande así eran antes ahora ya tienen un montón de botones encima y un diseño más moderno son más pequeños también más ergonómicos muy bien día soleado 5 de la tarde lo bueno es que todavía tenemos luz me preocupaba que se oscureciera pero no todavía tenemos luz uy vamos a bajarle porque este se atravesó aquí vamos amigo con permiso ahorita se tiene que cambiar de carril bueno y da igual ya viene el peaje así que da igual voy a ver si puedo pasar así sin pararme no no se puede o si 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 este carril es mío no se vaya a ir derecho el camión entonces si me frega wow está medio raro está medio raro ahí la gestión de los carriles wow le empezó a meter bien duro este tipo ya me iba a cambiar para allá y le empezó a meter bien duro wow no tanto como yo ahí te voy amigo lo tapamos esta curva va a estar buenarda cuidado está buenarda pero fácil está fácil miren las montañotas que hay por aquí que pasó ahí lo detuvieron andaba corriendo de seguro y miren yo nadie me detiene ni me dice nada si acaso una multa de vez en cuando pero nunca me han detenido no se atreven no se crean es pura suerte suerte que los polis están detenidos con alguien más y no se irían a por mí en su charger modificado super cargado ya está escureciendo está bajándose el sol todavía hay mucha luz pero estamos en ese momento de la tarde en el que el sol no te deja ver nada y hace un calor horrible porque tienes el sol de frente y aquí por la derecha a ver si alcanzo a meterme freno motor si tranquilamente ok muy bien seguimos y es que traigo el aparatito para pasar sin pararme es lo que pasa bien bien ahí está la gasolinera no ocupamos diésel no vamos bien me queda más de medio tanque todavía aguanta otro viaje más a lo mejor el regreso seguramente y llegamos amigos a gómez palacio hemos llegado uy aquí es por la izquierda si está buenísimo esta ciudad muy bien hecha me gustó tiene ríos y todo o sea está muy bien uy casi me pega el magnum que está haciendo esta como que se se iba a equivocar no creo que se equivocó se iba a meter pero dijo no no y dio el volantazo aquí por la izquierda ah miren aquí están me pregunto qué pasa si me voy derecho me voy a ir derecho nada más para ver qué va para ver a dónde me mandan déjenme voy déjenme voy a explorar para matar mi curiosidad a ver wow wow miren cómo está la carretera así toda llena de hierbas wow no pues si no hay salida por aquí no me pregunto si puedo salir por acá como porque había una habría una torre Eiffel aquí no sé creo que por aquí puedo salir no me digas que si se puede wow hay una pared invisible híjole si se podría pero hay pared invisible híjole estaría épico wow que si se pudo si se pudo wow que buena nos evitamos uy no se dañó la defensa la chocamos con el suelo nos evitamos algunas unos cuantos giros aunque un autobús no puede hacer eso de meterse por lugares que no tiene autorizados pero bueno nadie me vio nadie vio nada no se van a dar cuenta venían dormidos y tal y en el baño y todo normal llegamos aquí a la terminal a ver que tal está esta esta terminal aquí está ok a ver por donde se entra por allá derecho me imagino si la entrada está por ahí al fondo bien vamos miren como me manda el gps a retornar tanto no 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 voy a hacer eso obviamente es por aquí es por aquí ándale cgps está loco aquí a la izquierda y llegamos o que pisamos que que el autobús se movió bien raro no sé donde los dejo déjenme checar pues creo que tengo que agarrar uno de estos cuadritos para ver para ver dónde verdad a veces no me agarra la reversa es que ya está viejo ahí está no agarra la reversa wow wow pero que ahí está aquí está miren aquí es este tiene la banderita este es ok donde lo quieres oh si era ahí con permiso señores perfecto hemos llegado vamos a bajarlos pum listo miren pueden ver que ya no hay nadie porque se bajaron eh ok excelente sin daños ni nada fue un viaje perfecto amigos perfectísimo transportes chihuahuenses el próximo va a ser con este mismo bus de ODM omnibus de México también trae algunas skins brasileras no sé si grabarlas voy a ver si puedo conseguir que le pongan más skins mexicanas y nos vemos happy trucking